...segúntate. Mirá, tenés un... A ver, a ver, a ver, espera, da un segundito. Carla Ricciotti, sale el Ministro de Economía. ...la reunión con el equipo. El Gobierno de Unidad Nacional es una decisión mía desde el 10 de diciembre como Presidente. Y voy a convocar no sobre la base del principio de gobierno-oposición, sino sobre la base de la construcción con los mejores, no importa de qué partido sean. Entendiendo que hay una agenda que tiene que ver con el trabajo, con la producción y las exportaciones argentinas, que tiene que ver con el desarrollo federal de la Argentina y que también tiene que ver con cuestiones vinculadas a el tratamiento de la deuda externa argentina que son muy importantes. ¿Se hicieron llamados? ¿A quién llamaron? ¿A quién llamaron y quién lo llamó, Ministro? Hoy hablé con, más que nada, con ministros de la región y de otros países. Pero básicamente porque estamos lanzando mañana una fuerte propuesta de aumento de las exportaciones argentinas, entendiendo que gran parte de la solución a la crisis que desgraciadamente generó la sequía en la Argentina por el efecto del cambio climático en un país en el que increíblemente hay un candidato que niega la existencia del cambio climático cuando tuvimos la peor sequía en 100 años. De alguna manera tenemos la responsabilidad de garantizar que nuestras reservas salgan fortalecidas. ¿Mi ley lo saludó, Ministro? ¿Mi ley lo saludó, Ministro? No, me voy a reunir con parte del equipo de campaña a la calle Mitre. Gracias, chau. Mi ley lo saludó. Chau, hasta luego.